Bueno, la verdad que estamos con muchas ganas y mucha ilusión de empezar la competición, y va a ser una competición muy competitiva, hay muy buenos equipos en la Champions League y bueno, en nuestro grupo también tenemos, empezando de hoy, equipos muy buenos, Nizhny es uno de los equipos que estaban a final ocho la temporada pasada, es un equipo que tiene tradición en baloncesto ruso, es un equipo joven, equipo que muy bien físicamente, corre muy bien la pista, hay mucho talento y un entrenador que está muchísimos años con la misma base, digamos, de jugadores, la mayoría de ellos rusos, y bueno, estoy esperando un partido muy, muy difícil por las condiciones, digamos, que hemos viajado después del último partido en Murcia y a ver cómo vamos a gestionar el cansancio y que, y el otro lado es un equipo que compite, es un equipo que tiene buenos tiradores, tiene talento en ataque y cuerpos, digamos, con un buen físico. Sí, tenemos la baja de Francis por el problema de su tobillo, pero sí que estamos recuperando primero a Alberto, que está cogiendo la forma, ¿no?, del juego. Luego Darío, los minutos que jugó el otro día en Murcia, aunque no ha entrenado casi tres semanas, aparte de la lesión, yo creo que hemos visto, yo he visto unas cosas positivas y espero que cada día va a estar mejor y Carlos va a entrar ahora poco a poco en la rotación y coger los minutos porque, como he dicho, quería él que entrenaba más con nosotros, con la dinámica del grupo, para coger la confianza, para coger el ritmo, ¿no?, del juego.